Te siento conmigo en cada latido de mi corazón Si me siento perdido, encuentro el norte con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado, no importa el pasado Ya no hay más dolor El cielo nublado y el viento helado se fueron con tu calor Podrán volver huracanes, no, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Y es que tú serás la luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Un amor de verdad